Hola género y como tal? Espero que lleguen a un nuevo video de los... Uy dios mio como estoy de Daylan, vamos a ir con Daylan Antes que nada vamos a hacer esto Tu vives, tu mueres Tu vives, tu mueres Tu vives, tu mueres Tu vives, tu mueres Bien, vamos a seguir con la serie Vamos a agarrar la bolseta Perfecto Muy bien Listo, pero que lindo Pero mira como le afana todo, pero que lindo No, eso no Eso si, bien Vamos a seguir Con la parte del tipo este Ok, vamos a seguir con la parte del tipo este Para antes que no Creo que esta desactivado, pero hay que activar Si, esta desactivado Ahí esta, que lindo Nadie entendí porque esta desactivado Ya lanzamos esto Y ya se me vamos Oh, si hay que cruciar, no se ve que Pues que estaba Vamos a seguir con las palitas Ahora si no me lo meto en el culo Cuño Tranquilo Muévete Mierda Tranquilo guacho, tranquilo Tranquilo guacho Tranquilo guacho Ehh Acá hay para reparar porque no quiero Aquí ten mucho cuidado porque no tengo mucha vida No es como el orteo Hay que subir por acá, y acá hay Acá hay una puerta Por luego reviso un poco Me dice por vuelo y después me dice por el orteo No se Ché parece jodido esto, mira la vida que tengo No tengo una mierda, me pecan dos golpes y me bajan Y esta puta dentro de mi A ver Mentira Yo le pego como que este tiro, no porque nada Si no viene toda miseria boludo Qué que te voy a hacer esto Me pego porque hay más zombies adentro que fuera Pero bueno, a ver Qué porra que soy Así es fácil Son niegueos Y si yo apago la linterna Se me oculta mi pego Osea loco Todo bien, los quiero, todo lo que quiero Pero... No se camuflen boludo, todo bien pero no se camuflen Que te joder Que pito que haga así Haga un pal culo de la puta madre para subir Esa, ahí este pego Haceme un camino, pero un camino secundario Sería Coño Este es el cuarto ¿Por qué volví para que carajo? Que por acá Que por acá Voy a esta parte porque Bien Voy a ver ¿Vos qué hace acá? ¡Ahora lo mato de un tiro! ¡Mamela! Estoy bien, ¿no? Osea, 40 millones de series para matarlo de un tiro al pedo ¡Mamela! 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 Una cosa que te rompe la bola como... ¡Mamela! 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 Y a ver si me saca la pist... O la pistola, o no soy pistola. ¡Mamela! 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 ¡Ahí está! No puedo salir hasta que siguen saliendo como negra No puedo salir hasta que siguen saliendo como negra Oh, tema boludo No, compadre, le salió Se cayó boludo Apurate wey No estás jodiendo No ¿Qué pasó ahí boludo? El bailecito parrón eh boludo Para la Villa 31 eh boludo No moriste mierda Suelte que me va a romper la bola Cuidate hijo de Lo que pasa es que subo y digo Help me Help me Así como andaba boludo Oh, tema ¿Y por qué carajo se murió acá? Sí Vamos a poner un botellín porque estás al pedo Tienes un pedo atómico y me haces darles el tiempo en el capítulo Como te guste Magnum pedazos Ay vida, mira un troquito Está re duro este hermano Señor Que carajo Todo está re degumado Hasta que ella paró, moviendo... Todo bien? Dios... Me encanta porque... O sea... Te aduce... Ah, aquí está la señora. Yo la llego. Ayudo a pegarle. La cosa es que... Qué kilo de esta gente... Uy, la de esta gente... Ryder? Es Emily. Ok. Es un caos aquí. Los guardias han ido, muertos o infectados. Y la única razón por la que todavía estoy vivo... Es porque uno de los prisioneros me ha inspirado. Su nombre es Kevin. Y hemos barricado a nosotros... En un área cortada de la resta de la localidad. Se observa con ese prisionero. La única razón por la que te salvó... Es porque eres su ticket fuera de ahí. Exactamente. Es el mismo Kevin que todos conocemos, señor. Señor, usted se quiere levantarme. Señor, no debe levantarse, señor. Ahí está, debe dormir. Y van así a empezar a dormir. Ahí está. Señor, no tiene que levantarlo. Señor, no. ¿Qué haces? ¿Alguien te dio permiso para subir? No. Entonces, ¿qué haces subir? ¿Qué te pasa? Como no es mala niña, boludo. Este es un peatómico. ¿Qué te pasa? Quedé en un cuerpo. No me di cuenta. Como que me chupó medio kilo de... Me da kilo de forro, me supongo yo. Esa. Y este para el culto. Ah, no. No me enganaste. La cosa de subir, ¿no? Está supera. No. Si estoy ahí aquí, me cero. Me voy a morir como un perro tu... Me tagué muriendo. Y si, te has matado. No, te has matado, perro tu. O sea, te si la verdad. Te has matado o no te has matado. Claro como terminamos. ¿Qué pasa aquí? ¡Coño! ¡Y volanteositos! Sí, me rompo un poco las bolas Che, boludo, mucha explicación De cómo carajo jugar y todo Pero esto me ha agobido que jugar solo También quiero matar de un golpe A veces ¿Qué estoy casando? Puchino, me ha creado Usted es un cochino degenerado Me quiere tocar el culo Oh, mi naranja sale y quemaronla Estúpida, pegate de la concha No, 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 no En sí tiene razón O sea, no es No es mala razón, no, pero Pero sí, o sea Los pocos, los que se pueden sobrevivir Te voy a tirar esto en la cabeza, hijo de puta Uy, mira si me parece para el culo ¡Pacho! Uy, la tiró para algún maldito Te voy a hacer Te voy a ir Sí Vale ¡Pum! ¡Quince, mira! ¡Mierda! Están moviendo. No puedo creer que tenemos que salir de ahí. ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Pum! ¡Sigo! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Pum! 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 bien vamos a ver qué pitos pasa en este lugar porque es todo así y sabes que acá me están gustando algo y sabes que no hay nada porque chepa me tienen que decir acá no tocame y bajamos todo no me dice nada de documentos así que no hay documentos vamos papá no reviso una chota bien si me aparece la cara significa que está lleno de negro y me van a cagar base this is white i've reached the police station revólver pistola y otro que tiene un revólver y vamos con el revólver para que mierda que lo voy a cagar pero mirá ese crítico papá que te quiere que te quiere matar y si hago así se lo tiro por arriba allá y paso ahí y le pique pero si le podes pique anda la verdad que te pega en el culo el chete humedo puta que te pague dale forrrr deja de dispararme a uno menos ahorita y esto también va el pedo no el pedo quedamos con él se la comí ahí ahí está hay que beber hay que ver un poco cojito pero no hay que ver segundo se la comí estas gigante que no estoy segura te estoy viendo pelotudo te no te das cuenta ¿Pistola mejor? No, pistola... No, pide de mierda. No, pistola... No, no... Manga de pobres que son... Me están cagando tiros, señor, puede... Hice, listo, que manga, que polona. Para, porro, para, ahí está, bo... Tiene el torre vivo, boludo. Tiene menos de ocultarte que mi tanga, boludo. Vamos con él. Y sabe que los explosivos están adentro, porque son tan puto que... Bueno, por favor. Joder, puto. Corre, como negra. Uy, a veces no voy a gastar el botequim, boludo. Oh, qué lindo botequim, pero queda rico. Señor, ¿tiene una moneda? Porque eso sí, mira, ahí está. Ahí tiene una moneda. Otro botequim más. Espera, me van a llenar el culo botequim. Base. Estoy malignado aquí. Sorry, Colonel. No tenemos backup para enviar. Tienes que hacer lo mejor que puedas, señor. ¡F***! Es como si es Timor. Busca una moneda. Ok, pero hay. Listo, menos. Arriba, boludo. Asuman la capocha. Ahí está. Listo. Te abrí un testículo A mi no me falta punteras que esta boludo Estoy con un mentallador loco de mierda Yo fui En el otro juego En el otro juego no se a mentalladora Acá me voy a cagar a mentalladora Encuentro, se lo sigo robado Ahí está Agarrame un peso Listo ¿Vos me estás hablando en serio? Tengo ocho ganadas y cinco cortes mortos ¿Para qué mierda voy a hacer a ganar y cortes mortos? No me asusté en mi todo el puto juego del anterior ¿Vos pensás que me igualé como... Esto es por eso, he recuperado los explosivos Adiós Buena trabajo, colonel Ahora necesitas llegar a ese barrio y plantarlos Cada segundo se cuenta, señor Quizás estaría más seguros de ir a través del sistema de suerte Capiré esa base Estoy moviendo hacia el target designado Adiós Yo soy un forro Pero esa volteé Tres 60 ¿Qué pasó, boludo? Y acá está más lleno de zombies que mi chota, boludo Si, después Me vas a decir ¿Por dónde es? Por no me no choco Me van a recular Puente lejano No 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 vi que venía un forro por acá Che, ¿por qué te había algo? ¿A la verdad? No No vi que había un hippie de mierda por acá No Qué cara de bebé que soy Ahí está, ¿Ve? ¿Cómo le dije? Ahí está, ¿Ve? Son... Oh, te corté un montón Uy, se me viene la rat No, no, no Bueno, vamos a empezar acá No, colonel, pará, boludo Pará, pará Mucho Listo Listo, déjenme romperme las bolas Che Uy, que también quiero romper, boludo Bien Me encanta cómo saco los monitos A ver si te pasa que lo coche Ahí está, no me rompan las bolas Vale, me encanta, ¿Cómo no? Dale No obstante que estoy más solo que el chorete Tengo que Preocuparme por los forros que vienen delante Y yo agarrando comida ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Miren Miren Estamos paridos Que... Que cayó, cayó, boludo Calio Como... Mira, llaman el nano Pelado ese botón Es el nano con cáncer No me acuerdo, yo Para ese pelado ¿Cuándo viste un penejo pe... El buh boludo, no ves que estoy, o sea, soy buhorex boludo Para la concha tú, para la puta que te parió, vení acá, gordo Y tomaré más Señora, deje de romper la bola No se levanta encima del otro Uy, boludo, la jea mía, oh, este volumen que me pude ganar Cuenta mucho para cantadillas, no me gusta esa cantadillas Ah, se enfunde el cantadillas Que buena que dice, buhorex Oh, mirá, yo tengo 1 1, 2 Que me canse Dale, bocho Ay, ni, casi Para, gato, mierda Ahí está No quiero carne, quiero un, un, un Ahí está, ahí está mi arco Oye, me la reposiciono por ahí Si me apaga la cámara te voy a montar y no me voy a mirarla Disto, una puertita, no me voy a montar en la boca, no te voy a montar No me lo hice, mi arco Ya fue, estoy pensando y no voy a ser mal a bolude we go Probablemente que nada vamos a activar esta mierda Como verga paso Ay, cojame que porra tu No seas negro Es un par de culos Corre Willy Vida, no te venga nada ¿Para qué mierda quieres ganarte y viola de ganar? Aperitivo, me podes dar 80 millones de cosas y me haces un aperitivo Métete un error, este es un aperitivo, boludo Así es fácil, es un error Ahí está Métito, ¿para qué mierda? Vamos a repararlo porque ya nos piden los boludos Y había más villas, qué pelotudos Hola, Jason Ahí está listo No, se ve una chorota Una chorota, no una chorota Una chorota Me encanta como está tranquilo, boludo Si fue a la viola, se me viene violando Uy, ya me Mira la familia, boludo Que podáis ir a la, boludo Ahí está Pero agarramos un huevo, vieja Concha de por madre Me cagué todo, boludo Morita, descanse Oh, porra Ay, no, revimos Listo ¿Dónde vas a volver? ¿Dónde vas a volver? Ay, dormí, estuve hace 5 segundos Oh, dormí, sí, más Cuenta 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 No tenemos la opción de matar a los hombres, a los niños, a los cientos. Estuvimos en una planta y están tratando de entrar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chau!